¿Nunca te lo dijo? ¿Fue capaz de casarse contigo y mentirte de esta manera? Ay, Hilda, tantas veces que lo aconsejé que te dijera la verdad. Es que un marido no le hace eso a una esposa. Imagínate, tenía hasta dos o tres clientas por noche. ¿Es que tú nunca te imaginaste de dónde Emilio sacaba tanto dinero? Él jamás te contó que su nombre artístico era Orlando. Ay, Hilda. Ay, cuánto lo siento, de verdad. Es terrible vivir bajo una mentira. Mira, te juro, Hilda. Hilda. Ay, Greta, qué fabulosa eres. ¿Y la llave es el coche? ¿Dónde están mis llaves? Entonces, ¿qué, Yolandita? ¿El novio ese millonario, musculoso y exitoso existe o es una fantasía, una mentira de tu imaginación? Claro que no. ¿Ustedes saben que yo nunca miento? ¿Y entonces dónde está, Yolanda? Bueno, yo me imagino que en cualquier momento va a entrar por ahí. Lo que pasa es que él también tenía una reunión de trabajo. Muy bueno, la tarde. Y él trabaja en tarde. Carlitos trabaja mucho. Muchísimo. Y bueno, tal vez por eso es que no ha podido llegar acá, no sé. ¡Emilio! ¡Emilio! Sí, mi amor, ¿qué pasa? Es cierto. ¡Es cierto! ¿Qué está pasando? Es cierto que te dedicas a la prostitución. ¿Se puede saber qué escándalo hiciste? Acaba con este numerito y reserva tus mentiras para hoy. ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¿Es mentira acaso que llevas mucho tiempo trabajando para una agencia de prostitución? ¡Y que te vendes por dinero! ¡Es mentira! No, Yolanda. No es mentira. Es verdad. Mira, Yolanda. Estamos en el momento de la vida. No vuelvas. No vuelvas nunca en tu vida a dirigirme a la palabra. Hilda, por favor, te lo voy. ¡No te atrevas! ¡No te atrevas ni siquiera a volver a mirar a mi hijo, amigo! ¿Yolanda? Tú ya no existes ni para ella ni para mí. Ya no existes. Hilda. No sea por nuestra hija, Hilda. ¡Hilda! 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 ¡Hilda, te traigo algo. Parece que eso es tuyo. Estaba en la otra celda. Oiga, gracias Esto que pasó es inconcebible Inconcebible ¿Cómo se les ocurrió? Robarse el auto y atravesarse toda la ciudad Sí, 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 la verdad Buenas noches, gracias por haber venido, Javi Cecilia, esta no es una visita de cortesía Muy por el contrario Solamente vine por mis hijos, vámonos Antes de llevarte a los niños Necesito que hablemos Por favor, vayan a mi cuarto, niños Déjenme aquí un momento con su padre Vamos, ¿sí? Eso se va a quedar así Ya vamos a conversar Mis nietos están en peligro, Javier Tilar No es la mujer que creemos Mire, de verdad, señora Yo no vine hasta aquí para hacer terapia matrimonial Yo me llevo a los niños Y ya, asunto arreglado Tilar Es una asesina La que está viviendo en tu casa con tus hijos No es tu esposa, Javier Esa mujer No es tu esposa No es tu esposa No es tu esposa Gracias por ver el video.